Destrucción total, Rey Pirin, Yamagami, Yadiki, Jari Digital. Cuéntanos pa' que sepan lo que hay. Lo hago de maldad pa' activarte, no hay sazón que le falte. Vamos a arte parte por parte, para majarte, meterte, sacarte, matarte. Lo hago de maldad pa' activarte, no hay sazón que le falte. Va a mojarte parte por parte, para majarte, meterte, sacarte, matarte. Quiero manejarte, namberte, gozarte, congarte, si te me escapas, cazarte. En la disco quiero pillarte, rozarte, chularte, morderte y después pa' casa llevarte. En la cama quiero darte bien duro para excitarte y como tú quieras maquinarte. Como cazador quisiera taparte, pelarte, guisarte, pa' después en mi varita salte. Tengo ganas de pelearte, como un gallo pisarte, y voy a caleo calentarte. Lo hago de maldad pa' activarte, no hay sazón que le falte. Vamos a arte parte por parte, para majarte, meterte, sacarte, matarte. Lo hago de maldad pa' activarte, no hay sazón que le falte. Vamos a arte parte por parte, para majarte, meterte, sacarte, sacarte. Me gozo el lunes, me gozo el martes, me gozo el miércoles y el jueves también. Me gozo el viernes, me gozo el sábado, también el domingo y vuelvo otra vez. Como champaña cristal yo quisiera beberte y como un feeling de gripe y fumarte. Como copa agarrarte de vino, llenarte, lamberte, pa' después beberte, chuparte. Como un doctor yo quisiera operarte, herirte, coserte y luego curarte. Yo quiero pegarte, guayarte, tocarte, sudarte y después aparte, clavarte. Yo quiero aguarte, quederte, besarte, tenerte y después de todo olvidarte. Lo hago de maldad pa' activarte, no hay sazón que le falte. Vamos a arte parte por parte, para majarte, meterte, sacarte, matarte. Lo hago de maldad pa' activarte, no hay sazón que le falte. Vamos a arte parte por parte, para majarte, meterte, sacarte, matarte. Jare Digital.